Conocí el trabajo del Cuerpo Legislativo Honorable Consejo Deliberante de San Rafael Bueno, ¿quién nos acompaña, Juan? Estamos con el concejal Paulo Campi, del Frente Somos Mendoza, aquí en el estudio Le damos la bienvenida y le decimos buenos días. Paulo, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, buen día a la audiencia. ¿Cómo andamos? Bien, gracias a Dios, muy bien. ¿Tiene alguna injerencia? ¿Se puede hacer algo? ¿Se puede reclamar desde el Consejo Deliberante? ¿Se puede hacer ante las autoridades correspondientes en relación a la inseguridad? ¿Qué se puede hacer? Sí, de hecho lo hemos hecho, hemos pedido en el caso de lo que está pasando en Cuadro Nacional esta cuestión tan grave, compromisos de campaña, escuchamos hace 6 meses decir que dentro de 5 inauguraban la comisaría, esto aún no sucede, ahora escuchamos que dicen que va a ser para el año que viene, que se va a licitar cuando se llevaron hasta los cimientos. Escuchamos al gobernador en el almuerzo de las Fuerzas Vivas decir que iba a dejar los policías que eran de San Rafael, se iban a quedar en San Rafael y vemos lamentablemente cómo se los siguen llevando mientras aquí nos falta personal. Nosotros estamos convencidos que el problema de la inseguridad no es solamente falta de personal, pero es fundamental en el esquema. Estuvimos también en una reunión muy numerosa en Villatuel, más de 300 personas reclamándole a las autoridades policiales la falta de móviles y de personal. A partir de ese reclamo multitudinario les trajeron una movilidad más, pero no les han traído más policías. La verdad que preocupa la falta de compromiso para defender para San Rafael. El otro día discutíamos en el consejo, los vecinos habían pedido ahí en la esquina de Teles Meneses y Calle San Martín la colocación de un semáforo. Bueno, lo hablamos aquí también en la radio. Aprobamos el tema con el voto solo de los concejales de Somos Mendoza, mientras entendía el bloque macrista, insistía en esto de que allí se colocara una rotonda, cuando las rotondas por ahí muchas veces son hechos de inseguridad en sí mismos. Y la verdad que esto vemos cómo claramente, y lo relaciono en esto, la inseguridad vial con la inseguridad tan grave que tenemos, estos hechos que han acontecido en las últimas horas y que se suceden unos tras otros y que no se detienen, la verdad que nos preocupa el silencio de las autoridades policiales a partir de que se comprometieron en las distintas reuniones, hemos estado en Cañada Seca, no solamente esto es un problema de ciudad, como bien decías vos, que esto es a cuadras del kilómetro cero, sino que lo mismo se replica, hemos estado en reuniones por seguridad en Malvinas, hemos estado en Cañada Seca, hemos estado en Villatuel, en cuadro nacional, que no solamente nos preocupa la situación de la inseguridad, sino el poco avance y el poco compromiso del gobierno provincial en resolver cuestiones que son fundamentales para hacer un abordaje serio de lo que nos está pasando en materia de seguridad. ¿Sabes qué? Respecto de la crítica que nosotros hacemos desde aquí, que es muy evidente la falta de patrullaje, es muy evidente, porque tenés que llegar a un comercio, reventarle el blindex, el comercio que entrevistamos a la chica el otro día, mirá, el de, ayúdame, Juancito, Almafuerte, ¿era no? Almafuerte y Entre Ríos, ¿era? Sí. Reventaron el blindex, que eso causa una explosión en todo el tiempo del mundo. Y seguramente habrá tenido alarma. Se llevaron algo de, sí, 80 mil mangos en ropa, tenés que cargar esa ropa, ¿eh? Claro, claro, claro. Tenés que tener tiempo desde, de reventar el vidrio, entrar, con la alarma, este, cargar la ropa, meterla entre un bolso o bolsa, y correr. Es que el planteo... Tenés que tener un tiempo de eso, o sea, eso mínimo, no solo lo haces en un minuto. Exactamente, como vos lo decís, digo, el planteo, y esto lo dice, esto que vos manifestás lo dicen los propios vecinos, lo ven, lo sienten. Digo, llegan, en Villatuel planteaban que a un hecho de inseguridad tuvo que llegar el policía caminando. Y si nos comentaban los vecinos de Malvinas que por ahí llaman al, este, al 911 y piden que los vengan a buscar, los mismos vecinos comentaban que piden que vengan a buscar al policía porque no tiene movilidad el policía de Malvinas. Entonces, hay cuestiones donde los compromisos de campaña independientemente, porque a la gente la verdad que poco le preocupa nuestro color político, sino que lo que la gente está esperando que desde la política le resolvamos los problemas. Sí, mirá, a ver, me das pie para decirte lo que hemos vivido nosotros desde acá, en varios de los asaltos que le hemos dado cobertura. Recordemos el otro asalto, Juancito, hablando de entradera, el de la tienda Tala, el de la señora de la calle Italia, que le rentaron la cabeza, entraron, el asalto a mano armada del comercio de la calle Chile, al mil, ¿te acordás? Y en la mayoría de los casos, ¿sabés qué nos dicen? No te dicen, ah, el radical, el peronista, la gente habla de la inseguridad. Por eso digo, y vemos como algunos oportunistas que se ponen ya el traje de candidatos quieren traer soluciones mágicas a los sanrafelinos cuando no las traen ahora, que son gobierno provincial y nacional, que vuelven a hablar de los preventores, que intentaron, nuestro intendente con mucho tino, intentaron trasladarnos, como sí lo hicieron a partir de la ley a los restos de los municipios, endosarles la policía vial, endosarles la policía vial sin el recurso que eso genera. Entonces el vecino tiene que pagar en sus impuestos provinciales seguridad, seguridad vial y a su vez lo tiene que seguir pagando en el municipio y el municipio tiene que agrandar su estado, su espacio y su contratación de personal para traer más gente, tener un estado más elefanteásico para resolver problemas que tiene la provincia. Y tampoco se resuelven, porque digo, hoy, el gobierno provincial, salvo en San Rafael y la Valle que apelaron la situación, se ha sacado la policía vial de todo el escenario provincial. ¿A dónde está ese recurso? ¿A dónde está ese recurso afectado a nuestras necesidades? Porque digo, ese personal que estaba en la vial, ¿por qué no nos devuelven y por qué no cumplen su compromiso de campaña? Esto no se trata de que el municipio ponga preventores, porque pongámonos en cuadro de situación. ¿Qué hace un preventor con los hechos? Si a un vecino van, que seguramente vive en una casa con seguridad, alarma o a un comercio, van y lo asaltan igual, dispuestos a todo, ¿qué van a hacer con una persona municipal con un palo y un gas pimienta en la mano? No sirve. Y te digo por qué. Porque en todos los asaltos están armados. Ese es el tema. Entonces no hay un asalto de este tipo donde no hayan llevado armas. Eso, por eso justamente, digo, cuando nosotros dijimos no a lo de los preventores, nuestro intendente estudió qué es lo que pasaba en otros departamentos. ¿Y qué es lo que pasaba? Donde en una cuadra había un policía y en la otra un preventor, el robo era en la esquina, el preventor esperaba que fuera el policía y el policía esperara que fuera el preventor. Y en eso generábamos más situación de inseguridad sumado a que tenemos más gente dentro del Estado para que se siga sin resolverle el problema a la gente. Entonces por ahí, cuando nos hablan de soluciones mágicas, hay que estar atentos, tenemos que estar y exigirles. Pero ustedes le aprobaron, Pablo, también la emergencia de inseguridad. Bueno, por eso digo, la provincia pasó de tener una deuda de 15 mil millones a tener una deuda de más de 50 mil millones de pesos. ¿Para hacer qué cosa? Justamente, cuando hablan de la pesaderencia y que el justicialismo lo único que hace es poner palos en la rueda, nosotros a este gobernador le hemos aprobado todas las leyes que ha necesitado para resolverle los problemas a la gente. No pueden decir que hoy esta falta de recursos que genera poner en riesgo a nuestros ciudadanos, ya sea por la inseguridad o por la inseguridad vial, puedan decir que es por falta de apoyo de la oposición mendocina y el oficialismo local. Los hemos acompañado en todo ese proceso, les hemos aprobado los endeudamientos y no son capaces de defender y traer a San Rafael un semáforo. Un semáforo. Cuando en Mendoza han puesto más de 150 semáforos inteligentes, cuando se hacen cargo de obras faraónicas en San Rafael, siguen postergándonos con un semáforo. ¿Cuánto vale la vida de un sanrafaelino? ¿Cuánto vale la vida de cualquier persona? Y ellos se escudan. ¿Cuántas cámaras de seguridad han contabilizado ustedes en los últimos tiempos que han llegado a San Rafael? No, llegado a San Rafael, y hay otro problema, aunque tuviésemos 2.000 cámaras para instalar ya, lo que no tiene la policía es el recurso personal para ver esas cámaras. Aunque alguien apareciera y dijera, mira, tengo para aportar 2.000, 3.000 cámaras a San Rafael, no habría quien haga el seguimiento de esas cámaras. Porque hoy no hay personal, no está la cantidad de personal que se necesita para mantener las cámaras. No se les hace mantenimiento a esas cámaras. Entonces, digo, no pueden decir que esto es por falta de recursos, esto es por mezquindad, donde se mira, desde el sur para abajo somos todos ciudadanos de segunda. Y pretenden que los municipios se hagan cargo de la irresponsabilidad del gobierno provincial, que tiene presupuesto para resolver el problema. Al mendocino del Gran Mendoza y al mendocino de San Rafael, de Malargue, de Alvear, porque somos todos habitantes de una región que tiene un presupuesto asignado para una cuestión que tiene que ver con la inseguridad y que hoy está desbordada, no solamente en esto de lo que nos preocupa sobremanera, como el caso que ha pasado anoche, sino con lo que está pasando con los accidentes viales. Ahí hemos presentado también desde el Consejo el pedido de que se haga de cuatro tiempos el semáforo que está en la calle Amapola y Bayofet, que la gente por práctica dobla con el semáforo en verde y está en verde del que viene en contramano y dobla hacia el parque, o dobla, viniendo por Bayofet, hacia Amapola, hacia el barrio de la isla, con los hechos de inseguridad tremendos que eso genera. Entonces digo, en 12 resulta que se ponen el semáforo inteligente de acá ni siquiera el descarte. ¿Tiene que ver con el color político? No, 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 nosotros, esto hay que ser concretos, digo, San Rafael sufre una postergación de los distintos colores políticos, pero digo, nuestro intendente con nuestros legisladores fueron a reclamarle al gobernador por el paso de las leñas, fueron con nuestros legisladores y nuestros productores a reclamar el aporte para nuestros productores. Entonces, no hay una cuestión donde, si me parece que esto lo que hace, hace... ¿Han tenido contacto con Calipo ustedes? Sí, hemos participado en varias reuniones, no últimamente. La verdad que... es del Consejo que se aclare esta situación porque se planteó a partir de lo que pasó, hecho que repudiamos también y lo hicimos público, lo que pasó en el átomo, y se dijo de que esto había intencionalidad política, una irresponsabilidad absoluta, porque si hay actores políticos actuando atrás de estas situaciones, lo cual es más grave aún, porque se usan a gente pobre y humilde para que todavía cruce el charco de los actos delictivos. Y si él sabe quiénes son, lo tiene que decir. Y tiene que la justicia, basta de hacer circunmediáticos con cuestiones judiciales o con cuestiones policiales y dejarle a la gente los bolsillos llenos de situaciones que después no tienen solución porque o son mentiras o porque se plantean en un marco sin tener pruebas. Entonces, si sabe y él tiene claro quiénes son y quiénes, o sea, cómo se puede pensar que hay una organización capaz de generar tantos hechos delictivos arrebatos en supermercados y que esto tenga una conducción política. Es una barbaridad. Y si hay un irresponsable y él puede probarlo, tiene que decirlo concretamente en la policía porque si no, lo que hacemos es generar más confusión. La gente está mareada y aturdida a partir de lo que nos está pasando porque no sabe si tiene para pagar los servicios y llegar a fin de mes. En algunos casos, y en estos merenderos que visitábamos entre semanas, se ve claramente como ha aumentado la cantidad de chicos que van mucho sin haber almorzado a comer la merienda, esa tortita, esa copa de leche que se les ha preparado. Llegan a almorzar eso. Eso está pasando en nuestra sociedad. Entonces, como se plantean y no hacen un abordaje concreto y puntual, porque a ver, convengamos que si acá se hubiesen cumplido los compromisos de campaña de dejar en San Rafael los policías que son de San Rafael, cosa que no se hizo, sino que se los siguen llevando porque en esta lógica de atender allí donde están más aglutinados los votos y la urgencia de mostrar los efectivos policiales allá, hace que se los lleven y nos dejen a nosotros desguarnacidos. Eso no se cumplió, lo de dejar los policías acá. No se cumplió con el mejoramiento que estaba previsto en cuanto a las cámaras de seguridad y al personal que iba a observar esas cámaras de seguridad. No se ha cumplido con darnos un marco de igualdad a los sanrafalinos en cuanto al recurso vial que viene para el Gran Mendoza y el que viene para San Rafael. No se ha avanzado un ápice en Portesuelo del Viento. Se habla de, perdón, del paso de las leñas porque Portesuelo del Viento se dice se va a licitar en diciembre. Sí, en diciembre. Pero así todo se licite que habrá que ver, habrá que ver si esa obra se plantea con el trasvase que es fundamental para la crisis hídrica que nosotros tenemos. Porque si no, sigue siendo una obra importantísima para la región pero que a los sanrafalinos poco nos aporta si es sin el trasvase al atuel. No se ha avanzado en cuestiones puntuales que han sido compromisos de campaña y que hoy se muestran y se ven claramente en los resultados que lamentablemente ponen en riesgo la vida de los sanrafalinos. Esperamos que en este acto del 24 la Cámara de Comercio se ponga los pantalones largos porque la verdad que en los últimos discursos hemos escuchado como simplemente se aplaude o se actúa como aplaudidores sin generar el reclamo de estas cuestiones y por la falta de reclamo estamos como estamos. Pero vos que sigues muy blandos desde la Cámara estuvo recién en la Suicera acá dijo que tienen una batería de reclamos. Bueno, nosotros esperamos y de hecho han sido críticos también Pablo seamos justos en algo esta semana también la Cámara de Comercio fue la que llamó a una conferencia de prensa y nos dijo a todos los sanrafalinos que no estaban de acuerdo con esta medida del Gobierno Nacional de este extra en el gas. Tal cual, tal cual. Digo, hablo del almuerzo pasado donde había otra comisión directiva la verdad que se han cambiado las autoridades de la Cámara por eso esperamos que digo San Rafael necesita a partir de la posibilidad concreta del Gobierno Nacional ¿Vos decís que el año pasado se fueron a aplaudir nada más? Es que digo no lo digo yo es lo que se vio es lo que se vio de estos compromisos de campaña que estoy mencionando ni siquiera se había participado ni siquiera está participando el Gobernador de los encuentros por el Paso Las Leñas manda a funcionarios relacionados al turismo a participar de encuentros a ver el Paso Las Leñas es mucho más importante que la situación y el aporte turístico que nos puede traer no solamente para la región sino para el país todo digo si vemos los pasos que tenemos los alimentos perennes que se pierden en el Cristo Redentor y la imposibilidad que tienen de pasar por aguas negras hoy están hablando de cargar de tránsito pesado el Paso Pehuenche para descomprimir un poco con la inseguridad que eso genera ese paso no está pensado en el marco y hay que hacer un montón de obras de infraestructura para poder meter a ese camino tráfico pesado y encima tiene un nivel de mantenimiento que lo mantiene cortado casi todo el año por las nevadas y la complejidad del terreno entonces miran para cualquier otro lado nuestro gobernador aplaude como el recurso nacional va para meterle obra al Paso Aguas Negras de San Juan y nos pasan por el costado como alambre caído cuando nosotros necesitamos para San Rafael cuestiones concretas no en el desarrollo solamente del sur sino en el desarrollo de Mendoza porque el paso a las leñas resolvería situaciones no solamente a los mendocinos sino a los argentinos en general en los últimos días este cambio de tema tiene que de Mendoza